¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Intraxun y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Nos acercamos al día de desarrollo 40, que dije que seguramente serían 40 diarios de desarrollo antes del lanzamiento, que es lo que solía ser estándar. Pero parece que nos vamos a ir a bastantes más, porque aún quedan cositas de enseñar y bueno, no se saben nada de la fecha del lanzamiento. Nos han dicho eso sí, que la semana que viene nos van a hablar de las guerras, el opio, suena guapardo tío, a ver cómo las van a representar y eso. Pero en el día de hoy tenemos que hablar de las líneas de suministros, o las shipping lanes, que no sé muy bien cómo traducirlas, el traductor dice que son carriles de envío, supongo que es lo correcto, pero supongo que Paradox lo traducirá de otra manera, que sea un poquito mejor, o eso espero, ¿no? A, B, saludos. ¿Quién ha puesto? Ah, es Kaiser Johan, digo igual, era Trintrácula. Bueno, en fin. Hola y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Soy Johan, no es Johan Anderson, dice el otro Johan. Líder de tecnología en Victoria 3 y hoy os voy a hablar de los carriles de envío, que es un añadido interesante a los imperios marítimos, porque ahora va a haber un coste para tener provincias más allá de los mares y mandar una expedición militar más allá de medio globo. No va a ser tan fácil ni sencillo como en otros juegos de Paradox. Creo que tiene que ver esto con mantenimientos y tal, ¿no? En primer lugar tenemos que hablar de los convoys, que son una parte esencial en mantener estos carriles de envío. Es que no quiero traducirlo así. Voy a decir líneas de suministro, ¿vale? En estas líneas de suministro. Es que no, tampoco son líneas de suministro realmente, pero bueno, en fin. Se producen en los puertos un edificio gubernamental que va a requerir clippers, o los que sean equivalentes en su era, y otros bienes posiblemente. Cada país tiene un número requerido de convoys, y si no tienes suficientes vas a meterte en penalizaciones para todas tus líneas de suministros. Esto puede deberse, por ejemplo, a que se tienen que suministrar un montón de partes de tu imperio colonial, o que hay convoys hostiles asaltando tus líneas de suministros. También llevan un rol importante en conectar tus territorios de más allá de los mares, pero hablaremos de esto más tarde. Jaja, os dije que la factoría de clippers era una buena inversión. Bueno, vemos que solo, que esto es un pozo de inversión para el gobierno, básicamente solo hace que perderte dinero. Pero oye, estás generando aquí barcos, dice que genera mil convoys, de 27 clippers, entiendo, o algo así. Genera urbanización también, ok. Pide 5 casas al mes, eh. Vaya pozo, chavales. Las líneas de suministros representan las conexiones de puerto a puerto y se establecen por tres razones distintas. En primer lugar, se establecen por una ruta comercial a un mercado, eso más allá de los mares. Rutas de suministros para un general que esté al otro lado del mar. O conexiones de puertos para enlazar estados de un mercado. Cada línea de suministros debe tener su origen y un puerto de destino. Y una vez se establezca, pues recorrerá todos los mares, todos los nodos marítimos que sean necesarios. Los vimos, bueno, no sé si lo puse, tío, lo puse en Twitter. El mapa de nodos marítimos. A ver que os lo busco. Perdón por no tener esto preparado. Aquí está. Este es el mapa de nodos marítimos. Estos sí que están establecidos, ¿vale? Pero bueno, básicamente son las rutas que irán recorriendo los que consideren necesarios. Alguien preguntando en qué época estará ambientado este juego. ¿Cómo? Me acabo de fijar en ese tuit. En fin. A ver dónde tenía esto. Aquí. Vale, perdón. Bueno, cada línea debe tener su origen y su destino, efectivamente. Y va a tener un coste individual de convoys que se sumarán al coste total de mantenimiento de convoys que necesite un país. También van a tener su propio grado de efectividad que estará basado en el nivel de red de suministros, que hablaremos más tarde de esto, que tengas. Y se va a reducir por cualquier daño a convoys que sea realizado por la ruta. Bueno, en el momento todo tiene más o menos sentido, aunque no nos hayan especificado qué es, no se lo podemos imaginar, ¿no? Que hay una efectividad de la ruta, si esta ruta está dañada pues va a ir peor. Hay una red de suministros que nos podemos imaginar un poquito también en qué consiste. Voy a poner música victoriana. Vale, mientras la India provee a Gran Bretaña de numerosos beneficios como materiales básicos y población, está claro que la joya de la corona del Imperio Británico no es barata. Una industria masiva, civil y naval militar se requiere para mantenerlo y hacer que sea seguro y que por tanto no sea fácil invadirlo, ¿no? Aquí estamos viendo las rutas comerciales de Reino Unido. Vemos que tiene 8.700 convoys disponibles. Se quieren 8.700. Tiene 54 nodos comerciales y tiene 100 de fuerza de red de suministros. Vale. A ver, ¿cómo funcionan exactamente los suministros? Estamos importando sulfuro de Sicilia, telas de América, seda de China, té de China, madera dura de Suecia, hierro de Suecia y fruta de Hawái. Powers. Las rutas comerciales entre los mercados que no tengan una frontera terrestre común se pueden crear por los mares y necesitarán una línea de suministros. La yacencia terrestre se determinará según las dos capitales mercantiles estén localizadas. Vale, a ver, vamos por partes, ¿no? No, obviamente, esto significa que si tú trazas una ruta comercial entre dos mercados que están separados por agua, va a ir por mar y va a necesitar clippers y una rueda de suministros. Y, en cambio, si van por tierra, porque los dos mercados están conectados por tierra, pues no van a necesitar para nada ningún tipo de suministro naval, ¿no? El coste de convoy se va a ver influenciado por el número de nodos marítimos, cantidad de bienes que estemos transportando y por cualquier modificador específico de algún bien, si existe. La efectividad atraerá competitividad dentro de la ruta comercial y, por extensión, aumentará la cantidad de bienes enviados. Entonces, como que faltan de explicar cosas continuamente en este desarrollo, ¿no? Donde están mencionando distintos elementos, pero no nos cuentan qué es cada elemento, ¿no? En plan, ¿en qué consiste una ruta, en qué consiste la red de suministros, en qué consiste exactamente la efectividad de una red comercial? En plan, entiendo que es 100% efectiva si no pasa nada y si está teniendo ataques es cuando baja la efectividad y, por tanto, se perderán bienes comerciales de camino. Pero aquí, por ejemplo, dice que afecta también a la competitividad y, por extensión, a la cantidad de bienes que se envían. Entiendo que está considerando competitiva una ruta comercial si está operando al 100% de efectividad y, por tanto, no pierde ningún bien comercial y, por tanto, afecta a la cantidad de bienes enviados. Estoy entendiendo, ¿vale? Pero es como que me encanta distintos conceptos continuamente que pueden hacer alusión a lo mismo o a cosas distintas, ¿no? Usan los dos puertos más cercanos en cada zona mercantil y, si a uno de los países le faltan puertos, pues no se pueden establecer rutas marítimas, lo cual tiene sentido. Rutas de suministros. Estas se van a requerir cuando un general haya sido enviado a un frente que no sea alcanzable por tierra. Y utilizarán un puerto amistoso conectado por tierra para llegar a los cuarteles de los generales. Y llegarán hasta el puerto amistoso más cercano al frente. Ok. El coste de convoys estará basado en el número de nodos comerciales, pero es que, ¿cómo afecta exactamente cada puto nodo comercial de la ruta, tío? Los batallones suministrados y los rasgos de los generales. La baja efectividad reducirá el estatus de los suministros del general y sus tropas. Y si un frente está bloqueado en tierra, no pueden ser enviados los generales. No podrás enviar suministros, entiendo. Ahora, aquí estamos viendo. Suministrar tropas a grandes distancias puede ser todo un desafío. Bueno, en vez de enviar una fuerza expedicionaria de Inglaterra rodeando el cabo para alcanzar la India, quizá debería plantearse Gran Bretaña construir un ejército allí, utilizando a los colonos o a la población local. Suena interesante el planteamiento de que tengamos que hacer cosas distintas. O sea, de que es muy caro mantener un ejército en la... Tener que trasladar tu ejército a la India, así que lo suyo sería... Tras hacer ahí un ejército. Me gusta, por cierto, que el viaje no es instantáneo. Fijaros aquí, Hugh Go. Está yendo al frente de Indochina y tarda 126 días, chavales. Son cuatro meses. O sea, aquí descansan, chicos, los teletransportes de generales. Ya era hora, pero aquí descansan. Lo echaremos de menos, no lo sé. La típica hechiseada. Finalmente, las conexiones de puertos son un poco más complicadas. Para acceder a los bienes dentro de un mercado, necesitamos tener la posibilidad de trazar un camino entre capitales de mercado. Si este camino requiere ir vía marítima, se tiene que establecer una línea de suministros navales, una línea naval de estas, hasta la capital mercantil. Y esto debe ser hecho para cada estado dentro del mercado, incluyendo a los extranjeros. En vez de que un solo estado tenga una línea de suministros. Vale, en vez de que cada estado tenga su propia línea de suministros, se puede hacer un clúster, como un nodo, ¿no? Se puede crear como un nodo de suministros. Dice que en un único puerto para llegar a la capital mercantil, que es el caso de Bombay, con la India británica. O sea, se entiende que se pueden hacer como nodos mercantiles. Esto asume que existe un puerto, la conexión se puede acabar cortando porque de cualquiera de los dos bandos, y los estados no accederán al mercado y por tanto se acabará convirtiendo en un enclave aislado. Igualmente, si la línea de envíos pierde efectividad, se tendrá problemas y bajará la accesibilidad de los bienes de estos estados que están más allá del mar. Bueno, básicamente que si eres un imperio marítimo vas a tener que tener muchísimo cuidado de manejar tus rutas de suministros y proteger tus mercados, ¿no? Porque si no se te puede ir todo un poco a la verga. Si el propietario de un mercado que debe establecer las conexiones portuarias... Bueno, es el propietario de un mercado el que debe establecer y pagar las conexiones portuarias para todos los estados marítimos con los que quiera comerciar, más allá de los mares. Y para compensar un poco por esto, los baseos deben compartir una porción de los convoys con su señor. Los baseos todavía tendrán que pagar por su propio comercio y sus rutas de suministros. Es que es caro ser vasallo, tío. El coste de un convoy para una conexión portuaria está influenciado por el número de nodos comerciales y la infraestructura marítima que estén utilizando. Extrayendo materiales básicos de tus plantaciones coloniales y minas más allá de los mares y hacer que tus industrias estén produciendo los... Vale, entiendo. Creo que lo que quiero decir en este fragmento es que si tú tienes que utilizar, o sea que trasladar unos bienes básicos y luego transformarlos en tu nodo principal, en tu propio territorio, esto va a ser caro porque tienes que transportar un montón de bienes. Pero en cambio, si tienes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tienes... A ver, que hace spam, ¿vale? Tú estás en París y haces spam. Y tienes que traer el trigo desde Sudáfrica. Bueno, entonces, traer el trigo desde Sudáfrica es más caro que si el trigo se queda en Sudáfrica, haces el pan en Sudáfrica y lo traes. ¿Vale? No sé si se entiende un poco. En vez de hacerlo tú en tu propio territorio, es más barato hacerlo allí y traértelo. Entiendo que significa algo así, ¿vale? Conectar India al mercado británico hace que tengas que rodear el cabo para alcanzar las islas británicas, lo cual significativamente impacta los costes. Pero, ¿qué pasaría si Gran Bretaña descubre un atajo, ¿no? Hablan aquí, obviamente, del canal de Suez, que reduciría un montón, ¿no? Los convoys que necesitas para suministrarlo todo. Finalmente, lo último de lo que tenemos que hablar es la red de suministros generales. Como hemos hablado algo, su fuerza se extrae del coste de todas las líneas individuales de suministros comparado con el suministro total del país. Ok. O sea que no establecemos nosotros la línea de suministros en sí, ¿no? O sea que esto es como... Básicamente lo que estoy entendiendo de este día de desarrollo es que, mira, cuanto más te expandas por el mundo y más rutas comerciales quieras establecer, más caro es. Más convoys necesitas, más clippers necesitas. Y por tanto, tienes que proteger tus líneas de suministros, tienes que proteger tus rutas comerciales, y tienes que hacer que todo tenga puertos para tener acceso naval, ¿no? Y pues cosas como la efectividad de la línea y todo eso, pues se inferirá de ahí. Y eso es todo por este diario de desarrollo. Es que es un poco raro como ha estado redactado todo en el de hoy, tío. Pido perdón, chicos, pero es que es un poco raro uno todo, ¿no? Y como dice, la semana que viene nos hablarán de cómo las guerras del opio van a estar representadas dentro del juego. Tengo bastante curiosidad por verlo. Pregunto si será algo así más o menos prefijado, o habrá como ciertos elementos. El rollo de lo que hemos estado viendo de diarios y tal, rollo de desastres que puedan suceder y tal. Un poco más, chicos. Ya lo siento por este diario de desarrollo un poco extraño. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.